Estimados estudiantes, les deseo un feliz día. El día de hoy vamos a trabajar la resolución del ejemplo en clase número 5, siempre dentro del sistema de costos predeterminados, pero ahora bajo la dimensión de los costos estándar. Bien, este planteamiento del problema usted lo encontrará en la página 9 y página 10 de su documento de apoyo. Entonces, como siempre, es recomendable que usted tenga a la vista su documento de apoyo, pueda también tener como auxiliar su calculadora, su lapicero, lápiz, la regla, evidentemente sus apuntes, para poder trabajar de la mejor manera. Hoy, pues, vamos a platicar acerca de los costos estándar, que son precisamente la otra dimensión de los costos predeterminados. Recordemos que la primera dimensión son los costos estimados, aquellos que se calculan con base a la experiencia, y en este caso los costos estándar son aquellos que su base de cálculo es la ciencia, es decir, investigaciones de mercado, facturas pro forma, a efecto de que el cálculo, pues, sea el más preciso. Básicamente, lo que nos piden en los costos estándar son cuatro elementos. Usted podrá observar en su documento de apoyo. Primero, calcular las cédulas de costos estándar, es decir, aquí también se hacen cédulas, no son siete cédulas las que se hacen, pero sí se trabajan entre cédulas. Hay que hacer también un análisis de las desviaciones, que básicamente, pues, es el corazón de este proceso. Igualmente, hay que realizar un estado conjunto de costo de producción y costo producción de lo vendido, que para eso, pues, nos vamos a tener que auxiliar de nuestros últimos anexos del documento de apoyo, y también hay que construir el estado de resultados, es decir, que estos costos estándar se ameritan más trabajo, puesto que hay que hacer cuatro elementos, mientras que en los costos estimados, pues, usted hacía las siete cédulas, hacía también su cuadro de ajustes y finalmente, pues, la partida contable. Acá no, acá sí hay que hacer, pues, un procedimiento, pues, mucho más extenso. Entonces, vamos a iniciar, esperando que usted ya haya leído su planteamiento del problema, repito, páginas nueve y diez del documento de apoyo. Y vamos a empezar, precisamente, con el inciso A, que es calcular las cédulas de costo estándar. Usted puede observar en la diapositiva las cédulas a trabajar. Tenemos, pues, nuestros elementos, las unidades. Muy interesante esto de especie y tiempo. La especie siempre va a ir en función a la materia prima, siempre, siempre, y el tiempo va a ir en función siempre a la mano de obra y al costo indirecto de fabricación. Tenemos la cuota y tenemos el total. Entonces, como usted ya bien sabe, en las cédulas es muy importante el título porque nos dicen hacia dónde tenemos que empezar a trabajar, digamos. En este caso, nos piden la evaluación de la producción terminada. Y dentro del planteamiento, pues, está precisamente el dato de la producción terminada. En el inciso 5 del título de operaciones, usted puede observar que nos señalan que la producción terminada fue de 200 unidades. Entonces, usted coloca, pues, las 200 unidades al igual que en el sistema anterior de los costos estimados. Acá la especie, nos tenemos que ir al principio del ejercicio, donde dice hoja de costos estándar unitario. En este caso, la materia prima nos dice que son 5 kilogramos a 2 quetzales. Entonces, nosotros colocamos ahí los 5 kilogramos a 2 quetzales, pero esos 5 kilogramos los debemos de multiplicar por las 200 unidades que se terminaron. Entonces, ahí tenemos los 1000 kilogramos. La mano de obra nos dice que son 3 horas para la primera operación y 2 horas para la segunda operación. Es decir, que tenemos en total 5 horas de mano de obra. En este caso, no es especie, sino es tiempo. Entonces, nosotros multiplicamos las 5 horas por las 200 unidades y tenemos 1000 horas de tiempo. Y los costos indirectos de fabricación que dice el planteamiento del problema, también son 5 horas. Entonces, 5 horas por 200 también tendríamos 1000 horas. Entonces, tenemos en especie 1000 kilogramos, 1000 horas de mano de obra y 1000 horas de SIF. La cuota es lo que también nos señala precisamente esa parte del planteamiento. 2 quetzales por kilogramo. 1.50 por cada hora de mano de obra, como usted lo puede observar en su planteamiento. Y 2 quetzales para el costo indirecto de fabricación. Para poder calcular el total, pues simplemente multiplicamos la tercera por la cuarta columna. En este caso, 1000 kilogramos a 2 quetzales, pues nos dará una cantidad de 2000 quetzales. 1000 horas a 150, da 1500 quetzales. Y 1000 horas a 2 quetzales, pues nos da la cantidad de 2000 quetzales. A diferencia de las cédulas de costos estimados, en esta cédula sí se debe de sumar la última columna. Entonces, sumamos 2000 más 1500 más 2000 y nos da una cantidad de 5500 quetzales. Así es como se debe trabajar la primera cédula. Con relación a la segunda cédula, será la evaluación de la producción en proceso, siempre a costo estándar. En el numeral 6 de las operaciones en el planteamiento del problema, nos dice que la producción en proceso fue de 50 unidades a la mitad de su acabado. Usted sabe que cada vez que se trabaje la producción en proceso, hay que tener en cuenta, pues este tipo de información adicional. Entonces, si fueron 50 unidades a la mitad de su acabado, eso quiere decir que se tiene que trabajar una producción equivalente de 25 unidades. ¿De dónde salen las 25? Pues usted multiplica 50 por 1 medio o 50 por 0.5. Procedemos a calcular la especie y el tiempo de la misma manera. Acuérdese usted que son 5 kilogramos por unidad. Entonces, multiplico 5 kilogramos por 25 y nos da 125 kilogramos. Acuérdese también que son 5 horas de mano de hora por unidad, multiplicamos 5 por 25 y nos da 125 horas. Y recuerde también que son 5 horas de costos indirectos de fabricación multiplicado por los 25, nos daría 125 horas. La cuota, pues la tenemos en la cédula 1, pero también la tenemos en el planteamiento del problema. Cada kilogramos de materia prima, 2 quetzales. Cada hora de mano de obra, 1.50. Y cada hora de SIF, 2 quetzales. Al igual que la cédula anterior, multiplicamos la tercera por la cuarta columna, teniendo así 250 quetzales para materia prima, 187.50 para la mano de obra y 250 quetzales para los costos indirectos de fabricación. Sumamos la última columna y tendríamos 687.50 centavos. Esta es la manera en que se debe trabajar la segunda cédula. La tercera cédula ya es no una evaluación, sino una variación de la producción vendida a costo estándar. En el numeral número 7 de las operaciones, ya en la página 10, nos dice que se venden 100 unidades. Entonces, son 100 unidades terminadas. Posteriormente nos dice costo diagonal precio estándar. En la primera casilla vamos a colocar el costo y en la segunda fila de esa misma columna vamos a colocar el precio. El costo estándar, pues no sale, digamos, no está en el planteamiento del problema. Usted lo debe de calcular. Y hay dos formas bastante sencillas de hacerlo. Le explico la primera. Usted se va a la hoja de costos estándar unitario, es decir, al inicio de su planteamiento del problema, y mira los elementos del costo. Por eso dice ahí materia prima, mano de obra y cifra. Usted multiplica cada uno de los elementos por su cuota y posteriormente lo suma. Por ejemplo, Multiplica 5 kilogramos a 2 quetzales, nos da igual a 10 quetzales. 3 horas a 1.50 nos da igual a 4.50. 2 horas a 1.50 nos da un igual a 3 quetzales. Y 5 horas por 2 quetzales nos da un total de 10 quetzales. Ahí, usted lo que acaba de hacer es multiplicar cada elemento por su cuota, según el planteamiento del problema. Posteriormente lo suma y nos da una cantidad de 27 quetzales con 50 centavos. Esa es una manera de hacerlo. La otra forma de hacerlo también es bien sencilla. Usted se va a su primera cédula y mira cuánto fue la sumatoria de esa primera cédula. Y usted puede observar que son 5.550. Ese total, esos 5.550, usted lo puede dividir dentro de las unidades terminadas, que también en la cédula 1 nos dice que son 200. Entonces, 5.500 dividido las 200 unidades que fueron terminadas según la primera cédula, pues también tenemos 27.50. Multiplicamos las 100 unidades por el costo estándar y tendríamos 2.750 quetzales. El registro de la venta, que es la segunda fila, pues otra vez colocamos las 100 unidades, según el punto número 7 o el numeral 7, el precio fue de 40 quetzales, para ser un total de ventas de 4.000 quetzales. En esta tercera cédula, si no se hace la sumatoria de la última columna, únicamente se da la variación entre el registro de la venta, que fueron 4.000 quetzales, y el registro de la producción vendida a costo estándar, que fue 2.750 quetzales. Con estas tres cédulas terminamos nuestro primer inciso. Igualmente, yo invito a que si en dado caso, algo no quedó muy claro, pues usted pueda volver a ver el video y pueda poder discernir y clarificar cómo se puede hacer cada una de estas cédulas. El inciso B nos señala la realización de un análisis de las desviaciones. El análisis de las desviaciones, como yo le decía al principio, básicamente es el corazón de este sistema, puesto que se tiene que ver qué tan efectivo se fue en aquel cálculo científico que se realizó para poder hacer la proyección de los gastos y de los costos. Este análisis de desviaciones tiene que ir siempre bajo los tres elementos del costo. Es decir, la primera desviación se va a hacer de la materia prima, la segunda desviación de la mano de obra y la tercera desviación acerca de los costos indirectos de fabricación. Para realizar el análisis de las desviaciones de la materia prima, nosotros tenemos dos dimensiones, la materia prima en cantidad y la materia prima en precio. La buena noticia es que independientemente del ejercicio que estemos trabajando, esta estructura y estas dimensiones se van a mantener siempre en cantidad y siempre en precio como tal. Entonces, vamos a trabajar primero la cantidad. Ahora, usted debe de tener a la vista nuevamente su documento de apoyo y también ya las cédulas que realizó. Si usted se da cuenta de la primera cédula y de la segunda cédula en función a la especie de materia prima, usted puede observar que mil kilogramos nos dice la especie en la primera cédula de materia prima y ciento veinticinco kilogramos la especie también de materia prima en la segunda cédula. Entonces, usted suma mil kilogramos más ciento veinticinco kilogramos y nos da mil ciento veinticinco kilogramos. Esa fue lo estándar, eso fue lo proyectado según las investigaciones y según la ciencia. Sin embargo, acá nos señalan que también se tiene que dar lo histórico, es decir, lo real. Y para el efecto, pues usted tiene que volver al planteamiento del problema a donde dice las operaciones en la página 9 y en el numeral 2 usted puede notar que dice que se utilizaron en el periodo mil ciento veinticinco kilogramos. Es decir, eso fue lo real, eso fue lo histórico. Repito, eso está en el numeral 2 de la página 9 del documento de apoyo. Vamos a restar en este momento y siempre, mis distinguidos compañeros, siempre va a ser lo histórico menos lo estándar, siempre lo real menos lo planificado. En este caso, mil ciento veinticinco kilogramos históricos menos mil ciento veinticinco kilogramos estándar, pues nos da una diferencia de cero. Es decir, que cabalmente lo que se pronosticó que se iba a utilizar en cantidad fue precisamente lo que se utilizó. Y eso tiene nombre y se llama eficiencia. Es decir, que cuando yo proyecto alguna cantidad a utilizar y tuve éxito en ese cálculo, eso es un indicador de eficiencia. Ahora vámonos con el precio. Según el documento de apoyo y según las cédulas primera y segunda que usted trabajó, la cuota estándar o el precio estándar de la materia prima eran dos quetzales. Sin embargo, usted puede observar el numeral 1 siempre de las operaciones en la página 9 y nos dice que se compran mil doscientos cincuenta kilogramos de materia prima a dos quetzales con diez centavos. Repito, lo puede observar usted en la página 9 numeral 1. Acá pues sí hay una diferencia. Acá sí no se hubo, no hubo una eficiencia en el cálculo y de hecho se pagó de más porque lo planificaba eran dos quetzales y se terminó pagando dos quetzales con diez centavos. Usted hace la resta, acuérdese lo histórico menos lo estándar siempre y nos da una cantidad de diez centavos en positivo. perdónenme por repetirlo pero es para que estemos bien en este caso. Siempre se tiene que restar lo real menos lo proyectado. En este caso lo real es lo histórico y lo proyectado fue lo estándar. Por eso es que tenemos diez centavos positivos y no diez centavos negativos. En este caso se pagó de más y eso también tiene nombre y se llama sobreprecio. Para poder calcular el análisis de la desviación de materia prima necesitamos esos dos resultados. El resultado en cantidad que en este caso tuve cero y el resultado en precio que en este caso tuve diez centavos positivos. En el de cantidad hubo una eficiencia porque se calculó exactamente lo que se debe utilizar en el precio pues se pagó de más porque se había proyectado dos quetzales y se terminó pagando dos quetzales con diez centavos. Entonces ¿cómo se calcula la desviación de la materia prima? Usted tiene que observar el primer resultado en este caso que usted ya ve que es cero y lo tiene que multiplicar por el precio estándar que en este caso son dos quetzales. entonces primer resultado por el precio estándar. A la hora de multiplicar pues cero por dos quetzales pues nos da igual a cero pero vean ustedes no siempre va a ser cero entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La otra operación que hay que hacer es el segundo resultado ojo con esto con la cantidad histórica repito segundo resultado por la cantidad histórica hay que tener cuidado porque como acá es mil ciento veinticinco kilogramos en lo estándar en lo histórico de repente nos podemos confundir pero usted sabe que el segundo resultado siempre debe de multiplicarse por la cantidad histórica 0.10 por mil ciento veinticinco kilogramos tendríamos ciento doce quetzales con cincuenta centavos hago una suma algebraica de esos dos resultados y bueno cero más ciento doce cincuenta da ciento doce cincuenta y a eso le llamo mi desviación de materia prima ¿Cómo se calculó la desviación de materia prima? pues primero usted tiene que hacer la operación de cantidad y en precio de materia prima según las cédulas y según las operaciones reales expresadas en su planteamiento del problema posteriormente multiplica el primer resultado por el precio estándar y el segundo resultado por la cantidad histórica siempre va a ser así hace la suma algebraica y digo suma algebraica porque a veces pueden dar resultados negativos ahí y el total sería la desviación de materia prima voy a continuar con la segunda desviación con la desviación de mano de obra que es el segundo elemento del costo la mano de obra al igual que la materia prima tiene dos dimensiones de trabajo en cantidad y en precio y se procede de la misma manera en cantidad nosotros vamos a observar lo que dice mi primera y segunda cédula en función al tiempo de la mano de obra usted puede observar que en la primera cédula son mil horas y que en la segunda cédula 125 horas entonces usted suma y nos da 1125 horas ya en lo histórico nos tenemos que ir al numeral 3 siempre de la página 9 en operaciones y dice ahí se paga mano de obra directa de 1130 horas es decir que lo real en trabajo fueron 1130 horas según el numeral 3 usted hace la resta lo histórico menos lo estándar y nos da 5 horas positivas acá estas 5 horas positivas pues evidentemente es un indicador de ineficiencia en el cálculo porque se decía que se iban a utilizar 1125 horas y se utilizaron 1130 horas es decir 5 horas de más notese que las horas están en positivo porque la resta fue lo histórico menos lo estándar con relación al precio según la cédula y según el documento de apoyo cada hora de mano de obra iba a dar un quetzal con 50 centavos sin embargo en el numeral 3 siempre de la página 9 en operaciones nos dice se paga mano de obra directa de 1130 horas a 155 por hora es decir que se pagó de más otra vez nosotros restamos lo histórico menos lo estándar nos da 5 centavos positivos eso también fue un sobreprecio es decir que en mano de obra se tuvo ineficiencia en el cálculo y también se tuvo un sobreprecio se pagó de más según de lo que se iba a pagar procedemos de la misma manera para poder calcular la desviación de la mano de obra recuerde usted primer resultado por precio estándar segundo resultado por cantidad histórica en este caso el primer resultado que son 5 horas lo voy a multiplicar por el precio estándar que es 1.50 y 5 horas por 1.50 se da 7.50 el segundo resultado que son 5 centavos lo he de multiplicar por la cantidad histórica que son 1130 horas y la multiplicación da 56 quetzales con 50 centavos procedemos a realizar la suma algebraica en este caso pues los dos resultados son de cantidades positivas y nos da 64 quetzales esa es mi desviación de mano de obra es conveniente pues revisar o retroceder el video para que usted tenga la claridad de donde salieron los datos y como se calculó esta desviación la tercera o el tercer análisis de desviación que vamos a trabajar es sobre los costos indirectos de fabricación en este caso los costos indirectos de fabricación tienen tres dimensiones de análisis está en capacidad está en gastos pero también está en cantidad siempre va a ser así la mano de obra y la materia prima decíamos que era en cantidad y en precio y siempre va a ser así eso también pero para hacer el análisis de la desviación de los costos indirectos de fabricación si necesitamos estas tres dimensiones cuando hablemos de la capacidad siempre vamos a hablar de tiempo que regularmente pueden ser horas y esto la cantidad de capacidad en presupuesto siempre nos lo tiene que dar el presupuesto de producción es decir cuántas horas se pensaban trabajar en el periodo al hablar de capacidad de producción no es lo mismo de hablar de una capacidad cognitiva digamos o la habilidad para hacer algo la capacidad de producción es la cantidad de productos que un sistema productivo puede realizar en un determinado tiempo eso es la capacidad desde el punto de vista operativo entonces la capacidad presupuestada repito siempre la vamos a calcular del presupuesto de producción que tiene que estar siempre en mi documento de apoyo si usted observa la página 9 está precisamente el presupuesto de producción y nos dice que son de 600 horas en el periodo está después de la información de los costos indirectos de fabricación entonces presupuesto de producción 600 horas lo realizado es lo histórico es decir cuántas horas se trabajaron y como usted ya vio en el análisis anterior que en el numeral 3 de la página 9 dice que se trabajaron 1130 horas pues precisamente eso es lo que vamos a colocar la capacidad pues es muy muy interesante analizarla porque a diferencia de los otros elementos esta si se trabaja de más va a ser mejor porque quiere decir que se optimizaron los recursos o sea no es lo mismo trabajar 600 horas que trabajar 1130 horas se aprovecharon más los recursos disponibles háblese de la maquinaria y háblese también de los operarios como tal entonces en este caso siempre que se trabaja en capacidad siempre se tiene que restar lo presupuestado menos lo realizado siempre en este caso 600 menos 1130 nos da una cantidad de 530 horas en negativo apúntelo por favor siempre que es en capacidad siempre tiene que ir lo presupuestado menos lo realizado y eso también tiene nombre y eso quiere decir que se sobre aprovechó la las horas disponibles para poder producir se sobre optimizaron y eso siempre será una buena noticia siempre sale así no realmente no si aquí lo realizado hubieran sido 600 horas pues nos da 0 y ese es un elemento de eficiencia lo hubiéramos colocado ahí y si en dado caso se hubieran trabajado menos horas por ejemplo 500 entonces sería 600 menos 500 100 horas positivas y ahí ya no sería sobre aprovechada ni eficiencia sino sería desaprovechada es decir no se aprovechó al máximo lo trabajado en este caso sí en función a los gastos en el planteamiento del problema siempre tiene que estar el presupuesto de costos indirectos o el presupuesto de gastos indirectos si usted observa la página 9 ahí está el presupuesto de costos indirectos que nos decía que son 1200 quetzales lo realizado usted lo puede observar en siempre la página 9 solo que en el numeral 4 ahí dice los gastos reales del periodo fueron de 2300 quetzales y acá vuelvo a restar como estaba restando lo real menos lo proyectado 2300 menos 1200 me da 1100 quetzales es decir se gastaron 1100 quetzales de más de lo presupuestado y eso también tiene nombre y se llama exceso sobre el presupuesto si en dado caso hubiera dado cero es eficiencia sobre el presupuesto y si nos hubiera dado una cantidad negativa sigue siendo eficiencia sobre el presupuesto porque se gastó de menos la cantidad pues se procede igual que hicimos la de mano de obra y la de materia prima vamos a nuestras cédulas de costo estándar usted puede observar que en SIF hay 1000 horas en la primera cédula en la segunda cédula hay 125 horas y yo las subo y lo histórico es cuántas horas se trabajaron que está en el numeral 3 y que fue lo mismo que nos sirvió en la mano de obra acuérdese que las horas de mano de obra siempre sirven como cálculo para las horas de los costos indirectos de fabricación en este caso tenemos 1130 horas resto lo histórico menos lo estándar me da 5 horas y eso es un indicador de ineficiencia porque se utilizaron más horas de las que yo había había programado y por lo tanto se pagaron también más horas de las que yo había programado como tal disculpen ustedes para poder calcular el análisis de las desviaciones en SIF es el siguiente procedimiento número 1 debo colocar el segundo resultado sin operarlo sin multiplicarlo en este caso el exceso sobre el presupuesto 1100 quetzales número 2 el primer resultado que son 530 horas ojo en negativo se debe de multiplicar por la cuota de SIF y la cuota de SIF son 2 quetzales como usted puede observarlo en su planteamiento o en sus cédulas de costos estándar entonces multiplico 530 negativo por 2 quetzales y da 1060 quetzales en negativo acuérdese que si una cantidad está dentro de paréntesis quiere decir que su saldo es acreedor disculpen ustedes posteriormente el último resultado que son 5 horas positivas las debo de multiplicar por la cuota de SIF otra vez que son 2 quetzales entonces 5 positivo por 2 quetzales nos da 10 positivo hacemos la suma algebraica acuérdese que la suma algebraica es tomar en cuenta también los saldos negativos 1100 más 1060 negativo más 10 positivo y nos da 50 quetzales positivos y esa será la desviación del costo indirecto de fabricación con esto pues ya iremos a la mitad del camino porque ya estaríamos trabajando el inciso B completamente acuérdese que el inciso A era construir las cédulas de costos el inciso B realizar el análisis de las desviaciones y con esto lo podemos terminar repito nuevamente es conveniente ver el video las veces que sea necesario a efecto que el conocimiento pues sea mucho mejor asimilado vamos a trabajar lo que es el inciso C y ahí nos piden realizar el estado conjunto de producción y el estado de costo de la producción de lo vendido y precisamente ahí está la estructura que a nosotros nos va a servir para poder trabajar pues este estado conjunto de costo de producción y costo de producción de lo vendido si usted utiliza su documento de apoyo al final hay ciertos anexos a lo largo de la asignatura pues hemos ido utilizando la mayoría sin embargo en la página 13 está el anexo número 5 que no lo habíamos utilizado pues precisamente la estructura de esta se encuentra en el anexo número 5 si usted mira la estructura se mantiene evidentemente cambia el nombre de la empresa y cambia también el periodo fiscal digamos que en este caso es del año anterior al que se está presupuestando entonces vamos a utilizar ese anexo 5 para poder realizar este inciso C precisamente para poderlo hacer usted debe tener a la vista su documento de apoyo debe tener a la vista también sus cédulas debe tener a la vista sus desviaciones y anote todo lo que vayamos a platicar acá en su documento y en su cuaderno a efecto que las cosas vayan bastante bien vamos a trabajar primero la materia prima utilizada después la mano de obra y después los costos indirectos de fabricación esa es la primera parte digamos de este estado financiero en función a la materia prima utilizada usted puede observar en su numeral 1 en la página 9 que nos dice que se compran 1250 kilogramos de materia prima a 2 quetzales con 10 centavos entonces yo pues multiplico los 1250 por 2 10 y nos da 2625 ¿de dónde salió la información? otra vez repito página 9 título de operaciones numeral 1 se compran 1250 kilogramos de materia prima a 2 quetzales con 10 centavos a esto le tenemos que restar el inventario final de materia prima y ojo que el inventario final de materia prima es que fue lo que quedó en bodega o que fue lo que no se utilizó y vea usted nos dice el numeral 1 que se compró 1250 kilogramos pero el numeral 2 nos señala que se utilizaron 1125 kilogramos es decir que no todo lo que se compró se utilizó y precisamente esa diferencia es lo que es el inventario final de materia prima para el efecto ¿cómo se procede? ¿cuánto se compró? 1250 kilogramos menos ¿cuánto se utilizó? 1125 kilogramos numeral 1 y 2 de su documento de apoyo quiere decir que 1250 menos 1125 nos da 125 kilogramos es decir que en la bodega de esta empresa quedaron 125 kilogramos y cuánto vale cada kilogramos según el numeral 1 2 quetzales con 10 centavos entonces yo multiplico 125 por 2 quetzales con 10 centavos y nos da 262.50 yo debo de restar las compras netas menos ese inventario final de materia prima 2625 menos 262.50 y nos da una cantidad de 2362.50 la mano de obra directa los sueldos y salarios de mano de obra otra vez nos ubicamos en operaciones numeral 3 página 9 nos dice que se paga mano de obra directa de 1130 horas a 155 por hora multiplico 1130 por 1.55 y tenemos 1751.50 los gastos del periodo tengo mi numeral número 4 donde nos dice que los gastos reales del periodo fueron de 2300 numeral 4 página 9 título operaciones y los coloco 2300 quetzales para saber cuánto es el costo total histórico de la producción es decir lo real usted debe de sumar lo que nos dio de materia prima utilizada más la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación es decir 2362.50 centavos más 1751.50 centavos más 2300 y tenemos una cantidad de 6414 posteriormente nos vamos al inciso B es decir nuestras desviaciones y miramos las desviaciones que tuvimos por cada elemento del costo como usted podrá observar en sus apuntes la materia prima tuvo una desviación de 112.50 la mano de obra 64 quetzales y los costos indirectos de fabricación 50 quetzales eso fue producto repito del inciso anterior para saber el total de desviaciones pues simplemente sumo las desviaciones de materia prima la mano de obra y los costos indirectos de fabricación y tenemos un total de desviaciones de 226.50 con 50 centavos el costo estándar de la producción es la suma de el costo total histórico de producción con las desviaciones es decir el costo total histórico de producción fueron 6414 como usted lo puede observar y se tiene que restar el total de desviaciones que en este caso son 226.50 para calcular el costo estándar de producción en este caso 6414 menos 226.50 nos da 6187.50 los inventarios finales los inventarios finales primero la producción en proceso para poder calcular el dato de la producción en proceso me tengo que ir al resultado o a la sumatoria de mi última columna de mi segunda cédula usted puede observar que la segunda cédula en la última columna la sumatoria fue de 687.50 centavos es decir que eso del inventario final en la producción en proceso tengo que copiar la sumatoria de la última columna de mi segunda cédula eso me va a dar el costo estándar de producción de artículos terminados entonces 6187.50 que es el costo estándar de producción menos la producción de proceso alimentario final que son 687.50 me da 5500 como costo estándar de producción de artículos terminados hay que tener mucho cuidado con esto porque acá nos dan el instrumento de control y de verificación si nosotros hicimos bien el trabajo esta cantidad el costo estándar de producción de artículos terminados debe ser idéntica o debe ser la misma cantidad de la sumatoria de la última columna de mi primera cédula de costos estándar repito el costo estándar de producción de artículos terminados en este estado financiero en este caso 5500 debe ser igual a la sumatoria de la última columna de mi primera cédula y si usted la observa pues precisamente y efectivamente son 5500 quetzales es decir que si a mí me da a estas alturas del ejercicio la cantidad que me dio la sumatoria de la última columna de mi primera cédula quiere decir pues que voy bien si no quiere decir que me equivoqué y tengo que ir a ver en dónde está mi error volver a revisar cédulas y volver a revisar las desviaciones ahora si voy bien pues puedo continuar la producción terminada pues nosotros tenemos que ir precisamente a a cuánto se ahí sí que el inventario final de lo que no se vendió en este caso el planteamiento nos señala que fueron 200 unidades las que se vendieron perdón las que se produjeron fueron 200 unidades y fueron 100 unidades las que se vendieron entonces 200 unidades terminadas menos 100 unidades que se vendieron quedan 200 quedan 100 unidades perdón en la bodega y se recuerda usted que esas 100 unidades tenían una evaluación de 2750 usted eso lo puede observar en su tercera cédula ahí está el costo estándar entonces yo multiplico las 100 unidades por 2750 y tenemos 2750 quetzales a la hora a la hora a la hora de restar 5500 menos 2750 quetzales me sale el costo estándar de la producción de lo vendido y esta última cantidad el costo estándar de la producción de lo vendido debe ser la misma cantidad que me aparece en mi tercera cédula segunda fila última columna repito el costo estándar de producción de lo vendido debe ser la misma cantidad de la que está en la tercera cédula segunda fila última columna y ahí usted puede observar que son 2750 también entonces en este estado conjunto de costo de producción y costo de producción de lo vendido tenemos dos medios de verificación para ver si lo hicimos bien el número uno el costo estándar de la producción de artículos terminados nos debe dar igual a la sumatoria de la última columna de la primera cédula y el costo estándar de producción de lo vendido me debe dar igual a la cantidad que está en la tercera cédula segunda fila última columna que también me da lo mismo que son 2750 si yo logré hacer esto pues termino mi inciso c y puedo comenzar el inciso d que es el último del ejercicio que es el estado de resultados trabajándolo dentro del sistema de costo estándar como usted muy bien podrá observar en el documento de apoyo el anexo número 6 es decir el último que tenemos es el que nos sirve para poder hacer este estado de resultados ahí está la estructura como usted la puede observar evidentemente pues cambió lo que fue el periodo fiscal y el nombre de la empresa de ahí seguimos con lo mismo y vamos a iniciar empezamos con las ventas en mi tercera cédula se hizo el registro de lo vendido y si usted puede observar la última columna de esa tercera cédula en esa tercera fila del registro de lo vendido nos señala que las ventas de 100 unidades a 40 quetzales fueron de 4 mil quetzales posteriormente tengo que colocar el costo estándar de la producción de lo vendido es decir el resultado del estado financiero anterior lo del inciso C usted mira que da 2750 y precisamente eso fue lo que se colocó igualmente acá necesito colocar las desviaciones 112 50 para materia prima 64 para mano de obra y 50 para el costo indirecto de fabricación mucha atención con esto porque las desviaciones en este caso fueron positivas todas pero puede ser que más alguna sea negativa y yo tendría que hacer la suma algebraica en este caso son positivas todas el costo histórico de la producción vendida sería la sumatoria del costo estándar de la producción de lo vendido 2750 más las desviaciones es decir más 112 50 más 64 y más 50 y eso nos da una cantidad de 2976 .50 las ventas se le tienen que restar a ese costo histórico de la producción vendida 4000 menos 2976 .50 y da un margen sobre venta de 1023 .50 ese margen sobre venta todavía se le tiene que restar el costo de operación acuérdese que el costo de operación es la sumatoria de los gastos administrativos y los gastos de venta en la página 10 del documento de apoyo en el numeral 8 es decir en la parte superior de la hoja nos dice que el costo de operación fue de 223 .50 entonces el margen sobre venta menos el costo de operación si da un saldo positivo nos quiere decir que hubo utilidad si nos da un saldo negativo pues en lugar de utilidad se colocaría pérdida pero en este caso pues si nos dio utilidad con esto pues terminamos el inciso D y de una vez terminamos el ejercicio yo espero que haya sido claro pero recuerde usted que la práctica hace al maestro entonces es necesario volverlo a ver volverlo a hacer y verificar que los resultados coinciden espero que este video haya sido del agrado de ustedes sobre todo que haya sido útil y que les sirva para poder realizar su laboratorio y ya pues el examen que ya viene como tal nos estaremos saludando en el próximo video donde estaríamos tratando otro ejemplo de costos estándar un saludo para todos y espero que estén bien éxitos en todo un saludo